hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal el día de hoy aprendí algo súper súper importante creo yo y la verdad es que yo soy de las personas que cuando aprende algo cuando saben como que me marca algo lo escribo así que les voy a estar comentando lo que aprendí bueno para ponerlos en contexto porque esa parte la borré este vídeo va a tratar sobre dos vídeos que voy a referencia los cuales voy a estar llevando aquí abajo y la forma en la que yo como que los puedo comunicar y como los entiendo y como los proceso no entonces espero que les guste mucho y al comienzo habló de religión porque uno de los dos vídeos si se dan cuenta es sobre una iglesia virtual entonces ahí los pongo un texto ahora sí espero que disfruten mucho el vídeo aunque parezca tardar llegará que estaba obviamente basado en un escrito de la biblia y la verdad es que me pareció más interesante me pareció demasiado chévere obviamente no lo voy a dirigir a religión pero lo voy a dirigir más como a persona y como a lo que siento que nos puede ayudar a ser muchísimo mejor además de eso también estuve mirando una conferencia victor coopers o victor coppers que yo creo que se dice coopers porque es en español en donde habla del valor de la actitud de las personas en este momento yo no estoy pasando por la mejor actitud de mi vida o por el mejor momento de mi vida porque siento que se me acumularon tantas cosas que la verdad yo misma he sentido que estoy demasiado bajo es un punto muy bajo de energía de ánimo de actitud de vibras de todo absolutamente todo hace unos días hace como dos días me replanteé la forma de renovar la idea de renovarme de querer cambiar esas energías de querer cambiar ese pensamiento de que algo estaba pasando mal que en realidad puede que sí estén pasando pero como lo voy a afrontar saben no necesito que las situaciones sean perfectas no quiero que las cosas que está pasando en mi vida sean perfectas sin problemas sin nada es lo que necesito realmente para poder hacer las cosas o para poder estar bien lo que necesito es poder tener la fuerza poder tener las decisiones la forma de actuar y la forma de pensar en poder salir adelante en poder superar en afrontar las situaciones que se me presentan en mi vida porque para nosotros es muy fácil pedir tanto a la vida como a dios como a las estrellas como al no sé lo que crean ustedes pedir que las cosas sean fáciles que las cosas sean lindas que las cosas sean como nosotros queremos pero a veces no es así y cuando no es así nosotros nos estamos derrumbando y creemos que estamos en el peor momento de nuestro vida porque no fue como queríamos que fuera todo esto depende de nuestra actitud de la actitud que quieras tener frente a las cosas pero es lo que hace que las situaciones sean menos canzonas menos agobiantes el tener una buena actitud que claro eso suena súper fácil pero en realidad no es tan fácil como creemos y de hecho lo sabemos todos lo sabemos porque a veces yo creo que a mí me pasa mucho a esto y es que yo me pregunto por qué estoy de tan mal humor porque no puedo tener una actitud mejor porque no puedo estar feliz siempre saben que no es por el hecho de estar feliz siempre porque tampoco quiero llegar a siempre querer estar feliz porque eso es completamente malo para mi pensamiento por lo menos el positivismo tóxico tampoco está tan bien para todas las cosas en nuestra vida tenemos que tener propósitos esto también ya lo había hablado en un video pasado y es que tenemos que tener una visión tenemos que tener unos objetivos un propósito se les va a dejar aquí el video del que les estoy hablando pero cuando tienes visión también tienes que tener algún problema saben no necesariamente tener un problema pero si necesitamos mejorar algo no o no mejorar algo pero si queremos llegar a algún objetivo porque porque lo que estamos haciendo ahorita no está funcionando o porque quiero mejorar cierto estilo o cierta cosa de mi vida pero hay que escribir tu visión hay que tenerla enfrente de ti porque a veces nos estamos concentrando y nos estamos enfocando en lo que no es porque pasa acá voy en el camino y encuentro una piedra y de repente me empiezo a enfocar en cómo voy a solucionar esta piedra en cómo voy a hacer que esta piedra ya no sea una piedra sino una arena o un peluche pero entonces nos empezamos a enfocar en otras cosas y perdemos de vista nuestro objetivo principal y resulta que ya estamos por acá cuando nuestro objetivo principal estaba aquí nos estamos perdiendo porque no tenemos el enfoque yo esto creo que es algo que es muy común ahora que son los vision boards lo cual a mí me parece genial yo lo tengo en una lista que es como mi vision list que también les hablé en este video de acá yo lo tengo así porque así es como me gusta a mí me gusta poder escribirlo y más que escribirlo es como saben como que sacarlo de mi cabeza ponerlo en un papel y decir mira lo que vas a hacer y mira lo que vas a lograr puede que no sea hoy puede que no sea mañana puede que no sea en un mes incluso puede que no sea en este año como te lo determinaste pero va a pasar porque ya lo tienes en mente y estás trabajando para eso a veces nos sentimos tan cansados tan agotados tan agobiados también de la situación de lo que esté pasando cuando estamos en camino a nuestro objetivo o simplemente en la vida en general porque probablemente si eres como yo no sé cuál es el propósito de mi vida aún me pierdo me pierdo y me canso y tengo ganas de renunciar pero resulta que no voy a renunciar porque hay más cosas que están ahí es muy importante el darte cuenta del por qué estás tan cansado será que no estás haciendo lo que querías hacer en un principio será que este camino que elegiste no era el indicado y por eso estás tan cansado es muy importante saber qué es lo que estás haciendo para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo si te está dando resultados o no es muy importante toda esta cuestión de retroalimentación que es algo que yo considero esencial en la vida tanto retroalimentación contigo mismo como retroalimentación quizá en cada uno de los aspectos de la vida pero con personas pero que te den bases de lo que te estén diciendo no te lo estén diciendo porque sí porque muchas personas tratan de hundirte y no sé por qué tú debes estar orgulloso de lo que tú estás haciendo si sabes por qué y para qué le estás haciendo no dejes que las personas o que tú mismo te desanimes cuando sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo por el bien de ti, de tu vida, de las personas, de la sociedad todos aquí estamos haciendo algo ya sea por nosotros siempre vamos a querer nuestro bienestar por el de las demás personas o por no sé alguna situación en particular no te desanimes y esto me lo digo también a mí misma no te desanimes porque mira todo lo que has logrado ya sea con ayuda tuya, con ayuda de Dios, con ayuda de la vida, con ayuda de las estrellas, de la luna, del sol una frase que realmente me gustó muchísimo es enamórate de la trama porque es en el lugar en el que más tiempo vas a estar la trama es esto, la vida o el proceso que estás haciendo para llegar a un objetivo que me quiero comprar un apartamento enamórate de la trama sí va a ser difícil, vas a tener que sacar dinero mensual vas a tener que pagar deudas, vas a tener que hacer algo antes, mediante y después pero enamórate de eso porque si no te enamoras del proceso si no te enamoras de lo que estás viviendo ahorita no vas a estar feliz ni con tu resultado y tampoco lo vas a disfrutar y tampoco tiene sentido hacer algo, llegar a algún objetivo pero estar mal porque quieres estar allá tienes que enamorarte de lo que estás haciendo ahorita no exactamente apasionadamente porque era tu sueño porque era lo que querías de niña, no pero disfrútalo porque si no lo vas a disfrutar no tiene sentido nada puedes disfrutar de lo que estás viviendo ahorita sea malo, sea bueno, disfruta porque al fin y al cabo es lo que tienes, es lo que hay, es lo que eres también en cuanto a la parte de la actitud esto ya va más enfocado en lo que decía Victor Coopers era que cuando pierdes la actitud pierdes absolutamente todo y tenían escrito de hecho esta fórmula que la voy a dejar aquí en pantalla que la vida se compone de habilidades y de conocimientos pero lo que te multiplica a ti es la actitud porque tú puedes perder las habilidades y puedes perder el conocimiento no pasa nada pero cuando pierdes la actitud pierdes todo porque no vas a querer hacer nada porque no te van a dar las ganas de hacer las cosas porque no vas a estar en el mood de hacer las cosas no podemos seguir esperando que sea viernes para que pasen dos días porque son dos días que de hecho deberían haber más días de descanso pero son dos días para volver a la semana para volver a la rutina que no te gusta para volver a esperar que sea viernes así que tienes que aprovechar el día de hoy tienes que aprovechar el momento tienes que aprovechar el ahora porque es lo que hay, porque es lo que tienes, porque es lo que eres porque si no disfrutas la trama no vas a disfrutar el final de la película porque estás muerto así que eso es lo que quería hablar hoy les quiero agradecer por estar en este video si llegaron hasta aquí son simplemente pensamientos que pasan por mi cabeza que siento que me gustaría compartirlos porque sí, muchas personas los dicen como los dos videos que les relacioné pero es la forma en la que yo lo puedo transmitir y es la forma en la que yo lo siento y lo veo ¿saben? como que es la forma en la que yo pienso y en como a mí me impacta pues las personas que les sirva súper bien y si no simplemente voy a estar aquí y va a servirme a mí como recordatorio espero que les haya gustado mucho este video si fue así espero que le hayan dado un like porque me gusta hacer este tipo de contenidos tal vez no soy la mejor hablando ni tampoco expresándome ni tampoco sacando mis ideas probablemente no sea la mejor pero es la forma en la que yo me puedo expresar ahorita probablemente en un futuro lo voy a poder hacer bien y lo voy a hacer de una forma un poquito más profesional sin embargo es lo que tengo ahorita lo que soy ahorita y lo quiero disfrutar lo quiero compartir así que espero que les haya gustado si me quieren seguir en mis redes sociales lo pueden hacer me encuentran como Katamorea en Instagram y en Twitter y en Snapchat como Katanlu también porque allá a veces me pongo así súper motivacional así que síganme para no perderse de todos mis shows también porque soy un cuento allá tengo un blog en el que hablo de estas cosas que se los he relacionado también varias veces se los voy a dejar aquí abajo se llama Ready or Not Be Katanlu está en WordPress así que tampoco es muy profesional pero a mí me hace feliz y me sirve demasiado para desahogarme para poder hablar para poder escribir para poder hacer lo que yo quiera porque es mío espero que les haya gustado mucho este video vean los otros videos que les mencioné la verdad están súper interesantes por lo menos para mí y si les gusta este tipo de contenido probablemente les va a gustar así que no se lo pierdan y ya nos vemos en un próximo video ¡Toma! 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 Gracias.